Hola y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar cómo actualizar los pedales Eventide. Lo que tenéis que hacer es encenderlos y conectarle el cable USB al ordenador o al Mac. Y bueno, una vez que lo tengáis conectado, antes de actualizarlo vais a hacer lo siguiente. Es una recomendación que os hago. Vais a Eventide, a la página web, y una vez en ella, lo que vais a hacer es descargaros el software H9, el control, este de aquí. Vale, ¿esto para qué os va a servir? Os va a servir para guardar todos los algoritmos que hayáis creado y una vez que lo actualicéis no los perderéis. Vale, entonces, os lo descargáis, le dais aquí, y bueno, vale, le dais a este y al último de todos, lo descargáis. Bien, y una vez que lo tengáis descargado, vale, es este icono de aquí, que aparece aquí en medio, vale, lo abrís. Y bueno, podréis registrar el pedal, todo eso es bastante intuitivo. Bien, ¿por qué me aparece en azul solo el Time Factor? Porque es el pedal que tengo conectado. Vale, si tuviese el Mod Factor aparecería esta columna de aquí, el Pitch Factor, el Space, el H9, así sucesivamente. Bien, ahora lo que hacéis es, vais a Preset List, aquí abajo, en el menú, vale, pincháis encima de vuestro pedal, aquí en el icono a la izquierda, vale, ahora está cargando toda la lista, y lo que hacéis es Save to Mac, en mi caso porque es el ordenador, vale, y os aparecería una lista aquí guardada, como las que yo tengo aquí, las que estoy pasando por encima del cursor. Por ejemplo, esta es para el Mod Factor, esta sería para el Space, ya veis que una vez que le pincho encima, vale, cambia lo que es el algoritmo del pedal, porque bueno, como son diferentes, pues aquí tenéis un Simmer, Play, etc., todos los Revers, y aquí es la que tengo yo del Time Factor, que es la última lista que yo he creado. Los cortos, los largos, el Riff con el pedal de expresión, un efecto de John 5, esto es el tema de una canción, etc., vale, y si vais por aquí abajo, pues nada, lo que vais haciendo es navegar por el menú. De este control tengo yo un, bueno, de este controlador tengo yo un vídeo en mi canal, os lo pondré en la descripción, y bueno, es bastante cómodo, porque no tienes que estar agachado ahí toqueteando el pedal, ya lo haces todo desde el ordenador, incluso vas a Preset, y aquí, bueno, pues tienes todo. Vale, entonces eso, antes de actualizarlo, acordaos de guardar lo que tengáis en el pedal, si no habéis hecho nada con el pedal, o os ha igual perderlo, pues ya está, vale, no tenéis que agarrar nada, pero es una recomendación que os hago. Bien, saliendo de aquí, y volviendo otra vez a la página de Ventile, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Vais a... ¿a dónde era esto? Me lo hice antes y se me ha olvidado. Vale, pues vamos a la página de entrada, y era, creo que en Downloads. A ver, ¿dónde estaba? Eh, en Support. Vale, vais a Support, y le dais a Descargas, lo que en la parte de Descargas. Vale, y una vez que lo tengáis aquí, lo que hacéis es buscar un Stompbox cualquiera. Si tenéis el Space, ponéis Space, si tenéis Time Factor, pues Time Factor, Mod Factor, Pitch, lo que sea. Vale, pues yo lo voy a poner aquí, yo qué sé, pues Time Factor, que es el que tengo conectado. Buscáis en la lista, vale, y la deis a Aplicar, y vale, os descargáis el... esta actualización, vale, os la descargáis, yo ya me la he descargado, pero aún no la he abierto. Vale, esto es para que veáis todo el proceso. Vale, y una vez aquí, seguís lo que hace el menú. Eh, bueno, esto es a dónde os va a ir. Vale, y una vez aquí, seguís lo que hace el menú. Vale, se le abre, y ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente. Ahora está escaneando que los pedales están conectados. Bien. Y, eh, bueno, aquí lo que veis es la versión que tenéis en el pedal, yo ya lo actualicé a la última y hace tiempo. Vale, pues ahora lo que habría que hacer es lo siguiente. Eh... Vale, lo pinchéis encima, y le dais a instalar actualización. Yo no le voy a dar porque ya lo he hecho. Así que nada, ya estaría actualizado. Eh... Y nada, eh... Os cambiará algún algoritmo, me imagino. Depende de lo que tengáis. Yo ya hace tiempo que lo actualicéis y no me acuerdo lo que había antes. Así que nada, eh... Sobre todo acordaos, ya veis que es bastante fácil, vale, acordaos sobre todo lo del H9 Control, vale, para guardaros la lista. Y nada, cualquier otra duda que tengáis de los pedales, me dejáis un comentario en el... en el vídeo. Y bueno, pues nada, si queréis algún otro vídeo o alguna duda así, pues ya está en los comentarios, no lo ponéis. Venga, espero que os haya gustado el vídeo, y os haya sido útil. Un saludo. Un saludo. No. ¡Mamá! ¡Mamá!